Hola nuevamente, vamos a hacer otro ejemplo de acotado, vamos a ocupar esta pieza que está acá que es de Cheat Metal, un doble clic recordemos que esto está en la nube, por eso se demora un poquito más bien, aquí estamos con nuestra pieza, este panel lo vamos a cerrar, ahora recordemos cuál es el proceso primero siempre lo tira en el formato model de Cheat Metal, recuerden eso, Unfold, Base, ok ahí tenemos nuestra pieza desplegada, Refold, volvemos a plegar y por último el patrón, un lado y esa sería nuestra pieza estirada para una producción y que lo sirve obviamente para nuestro plano técnico Exit Flat, ok, tenemos nuestra pieza preparada para poder lanzarla al plano técnico entonces vamos a grabar, ok ahora nuevo dibujo del diseño, ahí tienen que aparecer las dos alternativas, vamos a marcar la última en formato A3, ok entonces aquí está muy chica la pieza, la vamos a agrandar, vamos a ver si aguanto un 5 a 1 demasiado grande creo a mi juicio porque quisiera colocar acá en la parte derecha una isométrica entonces vamos a ver si lo aguanta un 4 a 1 si podría ser 4 a 1 color sólido ok por aquí estaría bien bien, ahí está nuestra pieza, primero voy a, aquí no hay que acotar todo lo primero, vamos a sacar nuestra tabla de doblado, de dobles, perdón ahí tenemos dos dobles ahí aparecerá un numerito, eso lo pueden dejar ahí o si fuese muy complejo podríamos correrlo, que también da una flecha, un líder, no es cierto, para poder moverlo pero yo, control Z lo voy a dejar igual ahora, yo acá supongamos que tuviéramos más perforaciones, no voy a acotar todas las perforaciones entonces lo primero es, vamos a acotar acá el diámetro nuestro radio una marca de centro, ahí una marca acá, otra marca acá ahí en la X y en la Y entonces vamos a hacer la primera cota desde acá hasta acá ahí cometió un error, se me fue control Z desde el centro hasta el centro 10, ok ahora, como son pocas cotas en este caso yo podría acotarlo en total con la cota de base entonces 20, 30, 40, enter aquí es pertinente este tipo de cota porque si hubiesen más pongamos unas 60 más basta que yo acote un lado y después coloco alguna información anexa que me ayude a trabajar acá una cota ahí y cota de base enter ahí tendríamos nuestro acotado ya sabemos las dimensiones entre perforaciones lo que falta acotar acá es algo importante que es de un borde ahí en realidad son 20 yo sé que son 20 no sé si se podrá acotar la cota son 20 a ver aquí vamos a colocar un decimal no sé si yo creo que se puede se puede cambiar el valor ahí está 20 y la otra cota voy a acotar el ancho de la pieza 50 y yo podría sacar por defecto porque podría sumar aquí no estaría demás pero si es importante el ancho del plegado aquí yo sé yo sé que son 10 milímetros está sacando una tolerancia muy pequeña que básicamente no influye en la producción y para terminar voy a colocar aquí mi isométrica entonces vamos de nuevo el modelo ahí está el modelo obviamente esa vista no aporta nada el home no sé si podremos colocar un 3s a 1 sí yo creo que queda bastante bien y ahí no es cierto sólido ok y ahí tendríamos nuestro plano técnico de esta pieza que es como una C más ancha no es cierto y bien eso sería todo gracias por su asistencia no es así no es así no es así lo faith